En Urabá, en un operativo conjunto entre la policía, el ejército y la fiscalía, se logró la captura de alias Camilo, integrante del Clan del Golfo y uno de los presuntos encargados del Plan Pistola contra la Fuerza Pública. Según la investigación policial, alias Camilo tiene una trayectoria criminal de más de 10 años, como cabecilla de zona, comandante y sicario. Tenía 40 personas bajo su dominio de un componente criminal focalizado. Con la captura de alias Camilo, estamos esclareciendo siete homicidios en Apartado y en Mutatá. Además, se logró la captura de alias Chulo, presuntamente cabecilla del Clan del Golfo. Alias Chulo, sin lugar a dudas, no solamente es el dinamizador del constreñimiento ilegal del Plan Pistola, sino también de los ataques que se han generado en contra de la Fuerza Pública durante este año. En la captura se incautaron 48 millones de pesos en efectivo, un arma de fuego y dos granadas de fragmentación.